Llegar a los 200 me gusta, venga, venga, y vámonos con esta noticia, producer, resulta que Jennifer López es la tóxica de las tóxicas, la reina de las relaciones tóxicas del 2021, es la señora Jennifer López, nuestra J-Lo, pues es que resulta que se ventiló a través de un tabloide en los Estados Unidos, se ha ventilado las condiciones de un contrato, oyes, 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 que es un tabloide, un tabloide, en Estados Unidos son muy famosos, son, es como un pasquino, ajá, que son como, digamos dos niveles abajo de TV Notas, así, y porque es tabloide, porque es de tabloide, no, por el formato, no, por el, es diferente la, como se dice, la impresión, sí, sí, bueno, pues Jennifer, Jennifer López estuvo, por supuesto, dando mucho de que hablar en las últimas horas, porque se ventila justamente la, eh, las reglas del juego, las reglas de la relación, si bien, eh, es una relación que parece que hay confianza, entre comillas, a partir de que hace unas semanas, por ahí se decía que, él estuvo a punto de serle infiel, y que no sé qué, pues entonces, esto llevó a la, a la cantante y actriz, a poner condiciones, por escrito, pero fíjate las condiciones, lo primero es, que le dé, o sea, tener autorización completa de revisar su celular, ella, a él, ella, a él, entre las medidas, está ese, pero también hay un como un tipo toque de queda, entonces, si él sale, de noche, con sus amigos, hay un límite de hora, para que llegue a la casa, fíjate nada más, y hay un límite de bebidas alcohólicas que consumir. ¿Cuántas chelas se puede tomar? Ajá, tres. Tres. Tres bebidas alcohólicas. No, pues yo que no tomo, ya me dieron ganas de tomar con esa restricción. Sí. Imagínate nada. Y luego, solo puede salir de viaje, si se lo solicita ella, pero fuera de Nueva York, solamente exclusivo, asuntos laborales. ¿Y esto como para qué? ¿Qué va a, lo va a heredar? ¿O qué va a pagar? Pues, ¿quién sabe? Pues mira, las cláusulas son para tener el control absoluto de su pareja. A ver, yo lo que quiero preguntar es a nuestros faranduleros. Faranduleros, ¿ustedes les pondrían estas cláusulas a sus parejas? La del celular yo creo que sí la pongo. A ver, celular, bebidas alcohólicas solo tres, o una hora exacta para llegar, y si no, así como cuando eras jovencito. Yo creo que habría que ver, este, cuál, qué cláusulas le puso de la ella, ¿no? O nada más de allá para acá. Aparte que va a ganar él también. O sea, entiendo que ganar, tener a Jennifer López está padre, pero qué tóxica esta señora, oiga, ya siente, sí. Sí, segura, sí segura, ¿no? Eso del cerveza, eso de la cerveza, eso de qué. Los viajes. ¿Cómo no? Sí, está fuerte, está fuerte, y sobre todo como ya se ventiló, pues ya todos sabemos que está media cucú. Sí, está medio loquita. Vamos a saludar, si te parece, y ahorita a ver qué nos pusieron nuestros faranduleros. Sí. La locura de J-Lo. Está Anita Juárez, dice, hola, hola Anita Tamalito, dice, hoy mi gatito cumple un añito. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! Me encantan las fechas de los animalitos porque... ¡Ay, qué bonito! 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 ¡Ay, qué bonito!